La serie Miradas sobre la Participación Pública nos acerca esta vez a Colombia, país en el que más de 79.000 niños viven en instituciones, tutelados por el Estado. Cuando cumplen la mayoría de edad deben integrarse en la sociedad como un ciudadano más, pero con la particularidad de que en su caso están solos, carecen de cualquier tipo de apoyo. Michael Londoño es un líder juvenil y egresado del Sistema de Protección Estatal, donde permaneció desde los 8 a los 18 años. Es fundador y director ejecutivo de ASCEP, organización dedicada a acompañar y potenciar a estos adolescentes para que logren una autonomía plena. Su testimonio es clave para entender otras formas de participación, y así lo explica los catedráticos de la UNED, Marta Lora Tamayo Balvé y Antonio López Pelaez, comprometidos en la tarea de mostrarnos desde todos los ángulos posibles el significado completo de la participación pública. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas otra vez a este nuevo programa de Participatory Group. Ya sabéis que es este convenio que tenemos entre la UNED y el Ayuntamiento de Madrid, orientado a la participación, donde estamos en más de 50 ciudades y queremos dar gracias al Ayuntamiento por apoyarnos. Y bueno, pues como siempre, vamos a tener en los que nos escucháis, los que nos escucháis, pues unos 20-22 minutos de lucidez radiofónica para poder estar un ratito, pensar sobre cosas interesantes en esta sociedad tan polarizada y tan centrada, cortoplacismo de cada uno de nosotros, pues pensar en el contexto de verdad y centrarnos en aquellos que están en situaciones de mayor debilidad y cómo la participación nos ayuda. Y en ese sentido, como siempre, pues le quiero dar gracias a la catedrática Marta Lara Otamayo, catedrática de Administrativo, que es directora del grupo. Muchas gracias, Marta. Muchas de nada, Antonio. Gracias por estar aquí. Y a nuestro equipo técnico, que ya se lo he dicho tantas veces, porque llevamos ya casi 100 programas y son 100 piropos. Es difícil llegar a 100 piropos en una vida. Y tenemos con nosotros a estas personas que encarnan la habilidad, la resistencia, la resiliencia, como se dice ahora, ¿no? Y también la capacidad de innovar y generar desde una trayectoria personal dinámicas participativas colectivas en la participación pública, que es Michael Londoño, que es el presidente de la Asociación de Egreso de Protección Estatal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF de Colombia, y que para nosotros es un honor entrevistarte. Michael, muchas gracias. Buenas, Antonio. No, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme a este espacio y poder dar a conocer el trabajo que realizamos como asociación acá en Colombia y cómo esto está impactando a adolescentes y jóvenes y su contexto. La verdad es que es un trabajo impresionante el que está realizando Michael Londo en esta Asociación de Egreso de Protección Estatal con menores. Y en el ámbito del participatorio y grupo es verdad que hemos tenido ya alguna intervención sobre participación infantil y alguna intervención sobre algún programa y algún taller también, ¿no? Que os recomiendo que visitéis la web porque está muy bien y están los programas de radio y también los talleres que hacemos de dinámicas participativas y de investigación y de buenas prácticas sobre este complejo proceso que es la adolescencia, ¿no? Pero bueno, como primera pregunta, para que nos entiendan, pues las cientos de miles de personas que oyen estos programas de la UNED, Michael, explícanos brevemente esta Asociación de Egreso de Protección Estatal. Si me permites, antes, Antonio, me gustaría dar un contexto muy breve sobre qué es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, qué hace, digamos, acá en Colombia en materia de prevención y protección de la infancia y adolescencia, ¿sí? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar trabaja en prevención y protección integral de la primera infancia en Colombia. Ese es el lugar donde van los niños, adolescentes y jóvenes cuando están en riesgo y sus derechos son vulnerados. Y al entrar a este lugar, el Estado, por medio del ICDF, lo que hace es restablecer sus derechos. Y estos derechos son restablecidos desde dos líneas muy importantes que tiene el Instituto, que es la promoción y prevención. Desde la promoción y prevención trabajan con primera infancia, adolescencia y juventud, familia, nutrición, infancia y la comunidad. Y por otra parte, desde Protección, que es el área donde la Asociación Colombiana de Egresados de Protección trabaja, es el tema de responsabilidad penal adolescente, restablecimiento de derechos y adopciones. ¿Qué hacemos en ese sentido nosotros como asociación? Nosotros somos un grupo de jóvenes que vivió la experiencia de institucionalización durante muchos años, que estuvo alejado de su familia. Y en este contexto de institucionalización vivió unas experiencias, algunas buenas, otras no muy buenas. Y después de salir de ese entorno, nos sentamos y dijimos entre nosotros, tenemos que crear un espacio donde los chicos y chicas se sientan escuchados, donde creen red, donde se conecten. Y a partir de ahí surgió la Asociación Colombiana de Egresados de Protección Estatal. Desde ahí generamos capacidades, brindamos herramientas a adolescentes y jóvenes para que tengan un tránsito a la vida independiente menos abrupta y un poco más amable, para que accedan a oportunidades. Trabajamos en fortalecer los cuidados alternativos en el diseño y promoción de políticas públicas para que se transformen los procesos de atención y ellos puedan tener vidas más dignas. Y a medida de estos siete años que hemos trabajado, hemos logrado llevar la problemática tanto nacional como internacional. Hemos participado en el Parlamento Europeo llevando la problemática en el Data World Forum. Hemos ido a Naciones Unidas en el Foro de Alto Impacto Político a hablar sobre no dejar a nadie atrás y cómo vincular a los adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales a los objetivos 2030, ya que si leemos los 17, no evidenciamos que se priorice esta población. Pero gracias a todas esas intervenciones se ha logrado evidenciar que es importante acompañar en todo este tránsito para que tengan ellos una vida, como dije anteriormente, mucho más digna en la sociedad. Y su inclusión social y laboral sea mucho más exitosa. Michael, muchísimas gracias primero por la síntesis. Y la verdad es que me resuena de todo lo que has dicho algo que yo creo que desde la... Bueno, como sabes, yo soy jurista, ¿no? Entonces al final intento coger al vuelo esas referencias que haces, ¿no? De no solo de los derechos vulnerados, que es algo que ya hemos escuchado mucho, pero esa idea que has de la que hablas de ese restablecimiento, ¿no? Es decir, de una cultura restaurativa o curativa o sanadora. Me parece muy interesante. Y luego, por otro lado, me parece más interesante aún. Y lo quiero destacar porque, como veis, y ahora Michael nos contará un poco su experiencia personal. La humildad con la que presenta, por lo que nos ha contado Antonio, con la que presenta esto como una estructura que se crea, una red, pero al final esa red nace de, como has dicho muy bien, de unos jóvenes que, habiendo vivido esa experiencia, quieren ayudar más aún a todos los que tienen que insertarse en este tipo de movimientos, de estructuras. Desde una perspectiva, es decir, se habla mucho, ¿no? Porque de la gobernanza multinivel, de la complementariedad, de la colaboración público-pilibrada, se nos llena la boca con ese tipo de lírica administrativa. Pero cuando la ves encarnada en un proceso como este, me parece humanamente espectacular, ¿no? Es decir, cómo hay una estructura oficial, pública, pero luego surge de ahí una estructura de sociedad civil que quiera apoyarla, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco también de tu propia experiencia vital, ¿no? ¿Y qué papel juega la participación en esa promoción? Y aquí sí que te invitamos, aquí hay una frase que se dice mucho, ¿no? Que nos hables de tu libro, o sea, es decir, de tu propia vida, ¿no? De cómo tú has encarnado o te has puesto, te has querido arremangar y decir, bueno, hicieron algo por mí, ahora yo quiero devolver este bien a la sociedad. Es importante porque, además, ¿sabes lo que pasa? Que en todos los procesos participativos es importante hablar del liderazgo y para los que nos escuchan, Michael ha liderado este proceso, él es el presidente de esta asociación de egreso, de protección estatal, para no tener la capacidad, como pasa en los procesos participativos, de generar vínculo. Y eso realmente es muy importante. Así que cuéntanos un poco más de ese grupo inicial que habéis decidido organizar esto ya desde hace siete años. Acaban de decir algo muy importante, digamos, y cuando uno descubre la capacidad de la agencia, eso lo mueve desde la experiencia que ha vivido a poder transformar, no solo la vida misma, sino la vida de otros. Como una forma de retribuir a la sociedad, ¿sí? Para que mejore un poco en medio, como decía Antonio hace un momento, de toda la polarización en la que vivimos, ¿verdad? Entonces, desde mi experiencia personal, veo que la participación para mí ha jugado un papel crucial y transversal en mi vida y en los procesos que he venido desarrollando, liderando alrededor de este trabajo que realizo con adolescentes y jóvenes. La participación fue un papel crucial en la promoción del bienestar familiar. Cuando hablo de bienestar familiar, hablo en cómo esto, digamos, implica un compromiso activo de todos los miembros, no solo de la familia, sino de los actores que hay alrededor de la familia, en las decisiones, en las actividades cotidianas, lo que mejora la comunicación y cómo esto puede llevar a fortalecer los lazos emocionales en todo este contexto. Entonces, cuando esta participación, hablando de toda la experiencia que he vivido, estos chicos que participan en medio de eso, se sienten escuchados, se sienten valorados, pueden desarrollar de mejor manera sus habilidades, pueden resolver de mejor manera los conflictos y pueden de ahí surgir un sentido de responsabilidad compartido. Y eso es lo que ocurre en este contexto de la Asociación Colombiana de Egresados de Protección. Somos pares, egresados, ayuda a egresados. Y en medio de eso se generó una red compartida, donde entre nosotros buscamos opciones y mejores estrategias desde la participación activa para reducir el impacto que la institucionalización ha generado en estos adolescentes y jóvenes. Toda esa experiencia, este compartir con estos jóvenes nos ha permitido no solamente llevar la problemática a espacios de toma de decisión del internacional, como ya lo dije, sino que también ha permitido que estos chicos nos abran su parte más íntima, nos cuenten y a partir de ahí, desde los testimonios, poder llevar el mensaje y poder, si estos otros contextos conozcan y aporten también desde sus experiencias, desde sus posibilidades a transformar toda una sociedad que requiere vincularse mucho más en estos procesos. Porque de manera indirecta, cuando un joven sale de un centro de protección y no logra desarrollarse de la mejor manera o vincularse a espacios positivos, protectores, lo que resulta al final termina afectándonos a todos. Porque la inversión que se hizo desde el Estado se va a perder y este chico va a ser presa fácil de otros contextos de violencia y a lo último termina repercutiendo en una bomba de tiempo para la sociedad. Entonces, eso a nivel personal es lo que yo comprendo como la participación y la importancia de la participación en medio de la sociedad. Claro, que además estamos hablando de un colectivo que está particularmente en riesgo en Colombia, la cantidad de menores no acompañados, la cantidad de menores institucionalizados, pero todos los que no están institucionalizados y están viviendo en circunstancias difíciles. En estos 10 años, el contexto colombiano en el que tú trabajas ha reducido el porcentaje de menores en riesgo, lo ha aumentado. ¿Cómo es el contexto en el que te mueves? Es importante esa pregunta, Antonio. Digamos que después de pandemia, los niveles de institucionalización aumentaron a nivel mundial y en Colombia específicamente aumentó bastante. Esto perjudicó en gran manera a las familias, no dejándoles otra opción, de enviar a sus hijos a centros de protección como última medida. En los últimos años, haciendo un rastreo, quiero llevarlo desde el 2022 a 2024, la cifra de niños institucionalizados en 2022 estaba alrededor de 74.000 niños institucionalizados. A la fecha redujo un poco, está 69.208 niños institucionalizados en proceso de restablecimiento de derechos. Entre ellos hay 12.000 esperando ser adoptados, de los cuales solamente 7.700 han sido ubicados en un contexto familiar. Esto indica que todavía se requiere seguir trabajando en nuevas estrategias que logren abrir las opciones a que estos niños sean adoptados y no sigan en instituciones. Y esto requiere dar a conocer a las familias, porque es importante que adopten a un niño. ¿Qué beneficios puede llegar a tener este niño en su proceso cuando está en un contexto familiar? ¿Y esto cómo puede ayudar a dinamizar las relaciones también a nivel, digamos, de la sociedad comunitaria? Y esto mueve a que las organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Colombiana de Egresos de Protección, sea una organización que realice un trabajo complementario, porque, como lo dije anteriormente, esto es un compromiso de todas las partes, no solamente de una entidad, aunque todos vinculados y trabajando en función de priorizar la infancia y la adolescencia, vamos a lograr transformar el sistema, vamos a lograr que ellos tengan posibilidades un poco más dignas, que les permitan poder desarrollarse y vivir una vida un poco más tranquila. Y en términos de política social, ¿es una prioridad para el país? Porque, claro, yo oigo esa cantidad de decenas de miles de menores, ¿no? ¿Refleja eso el total de la problemática? ¿O tienes zonas del país donde aún así están todavía peor los menores, que ni tan siquiera están en esa lista de espera? Porque a veces la percepción que tengo yo es que muchos de estos procesos, a lo mejor quizás en el entorno rural, están más protegidos los menores, ¿o no? Colombia tiene una política de infancia, digamos, buena. Precisamente Colombia ha sido solicitada por la ONICET por sus programas de primera infancia, de 0 a 5, etc. En esa parte ha hecho unos grandes esfuerzos por mejorar y buscar el bienestar, la protección y el plazo seguro de esta población. Sin embargo, todavía hace falta la implementación de políticas que estén orientadas a poder fortalecer espacios que no sean institucionalizados, sino que sean espacios basados en entornos familiares, donde se fortalezcan las familias desde sus propias capacidades y a partir de ahí ellas puedan generar ese cuidado a sus niños, adolescentes y jóvenes. Digamos que a pesar de estos avances todavía se sigue evidenciando la fragilidad en el sistema, especialmente como funciona el sistema colombiano, ¿no? En medio de tanta polaridad, en medio de tanta conveniencia y muchas veces la institucionalización se vuelve mercader, ¿sí? El mercader del mejor apostador y las infancias terminan siendo todo un juego de utilitarismo, porque está en medio el signo pesos. Esto es algo que se debe poner sobre la mesa, porque si bien existe un sistema que está orientado a proteger y restablecer los derechos de la infancia y la adolescencia, pero las prácticas que se ejercen al interior de estos centros de protección no permiten que lo que hay en el papel sea coherente con la práctica y que se pueda desarrollar de manera integral y como se espera, la protección y prevención de violencias en la infancia y la adolescencia. Ese es un gran reto y desafío que tenemos, no solo como país, sino que tenemos como mundo. En Colombia, en noviembre de este año, el 7 y 8, se va a desarrollar la conferencia ministerial, donde todos los delegados del mundo, ¿sí?, van a venir a Colombia y se va a desarrollar el evento VAC, donde se va a hablar sobre poner fin a la violencia contra la infancia y la adolescencia. Ese es un escenario importantísimo. Y crucial y para el Estado, para que ponga sobre la mesa que la institucionalización es otra forma de violencia contra la infancia y la adolescencia. Y se debe transformar y migrar hacia la desinstitucionalización como una nueva forma de cuidado. Nosotros vamos a estar ahí hablando como asociación. Yo voy a estar hablando en un evento satélite, no en el principal, sino satélite, donde vamos a dar a conocer por qué es importante migrar la desinstitucionalización como una medida de protección alternativa a la infancia y la adolescencia. Me parece súper interesante, Michael, me parece súper interesante. A ver si podemos asistir, aunque sea hibridamente, ¿no? Ya para cerrar nuestra entrevista, ¿no?, te quería preguntar sobre, mediante todo este trabajo, ¿tiene alguna articulación el sistema para que la asociación podáis participar como evaluador externo? ¿Hay algún mecanismo de participación que permita que colaboreis de manera institucional con la propia institución en este proceso de cambio de modelo? Sí, eso, Antonio, esa pregunta es bastante importante y en estos momentos, digamos, el Instituto es un poco reácido, sí, a todas estas cosas, pero nosotros desde acá como organización de la sociedad civil, que vela por el bienestar de los niños institucionalizados y ingresados, articulamos desde convenios para acompañar no solamente a los niños, sino también a los operadores. Estos operadores son entidades privadas que son contratadas por el Instituto para cuidar a la infancia y la adolescencia institucionalizadas. Entonces, desde ahí nosotros lo que hacemos es un trabajo complementario, pero a su vez, como lo dije al principio, diseñamos y promovemos políticas públicas. En estos momentos está en segundo debate en el Congreso de la República un proyecto de ley que venimos proponiendo y trabajando con diferentes entidades para crear un programa integral de acompañamiento alegrizado. Este programa es muy importante para el país, muy importante para los jóvenes y la infancia y la adolescencia, porque va a permitir que ellos tengan por ley un programa que los acompañe de verdad, un programa que les permita desarrollar con un presupuesto asignado su proyecto de vida y hacerle seguimiento constante, algo que en estos momentos no ocurre. A futuro lo que proyectamos es estar atentos al seguimiento y monitoreo de todo lo que hace el Instituto. Todavía estamos en esta tarea de poder consolidar un proceso que nos permita hacer eso. Todavía está, digamos, la tarea y en curso y estamos generando alianzas con otros actores que nos van a permitir poder fortalecer todo eso y hacer un seguimiento juicioso a esta organización que proteja la infancia y la adolescencia en Colombia. La verdad es que es muy interesante, Michael, la capacidad de no solamente fomentar la participación con los menores, sino también entre vuestras propias organizaciones para al final convertir esta dimensión de la sociedad civil en un interlocutor. Me quedo yo con dos mensajes para los que nos escuchan, suponiendo que nos levantemos por la mañana o que nos acostemos con la UNED, bueno, a mediodía, con la lucidez del café después de la comida. Dos temas de esta entrevista. El primero es que la participación mejora la comunicación, que mejora la comunicación, que mejora los lazos emocionales dentro de la familia, en la institución, en el trabajo y con los menores y entre los propios menores y adolescentes. Y la segunda es que la participación es una forma también de poner coto, de luchar contra la violencia, contra la infancia y la adolescencia. O sea, que no solamente mejora, sino que protege. Y no solamente tiene un efecto positivo, que es comunicarnos y enlazar mejor, sino también tiene un efecto preventivo, que es que reduce el nivel de violencia. Yo creo que en sociedades tan polarizadas como las nuestras, reducir la violencia, aumentar el vínculo, disminuir el riesgo y aumentar el bienestar emocional son como, vamos, lemas que resultados, que justifican por sí mismos y que nos hacen pensar en lo importante que es que por lo menos escuchemos. Ya sé que todos ustedes habrán ido a los conceptos de Taylor Swift en su última gira, pero la verdad es que podemos también pensar en ese tipo de problemáticas y sobre todo que la participación nos mejora la vida. Así que muchísimas gracias Michael y muchísimas gracias Marta por estar con nosotros como siempre. A ti Antonio, muchas gracias Michael, impresionante tu testimonio. A ustedes muchas gracias y quiero invitar a la audiencia que escucha, que nos digan en nuestras redes, en nuestra página web www.hacet.org y en nuestro Instagram y que se unan a la campaña que vamos a promover Amigos Hacet. Y Amigos Hacet es vincularse y aportar desde el conocimiento o, si bien pueden, desde lo económico con un aporte muy pequeño que eso va a ayudar a fortalecer el proyecto de vida de adolescentes y jóvenes, de familia y del equipo que trabaja día a día para mejorar estos procesos en Colombia. Así que muchas gracias, un abrazo y estén muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.